En la provincia de Nápoles, la violencia intrafamiliar con afectaciones físicas y psicológicas afecta a 8 de cada 10 mujeres. Un problema social que si bien afecta directamente al género femenino, los afectados indirectos, quizás no con maltrato físico, pero sí con afectaciones psicológicas en el entorno familiar, son los hijos. Creo que es la que cuesta más incluso la recuperación en esto. En este marco y con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo organizó el foro por una sociedad libre de violencia. Aquí el juez de la Unidad Judicial de la Familia y Adolescencia, Benjamín Sotomayor, señaló que si bien el Código Integral Penal COIP sanciona la violencia física y psicológica, aún queda mucho por hacer en esta materia. Creo que ahí mucho tendrá que ver el Estado central y el Estado local con la finalidad de que pueda emitir las acciones pertinentes para prevenir. La solución, como se ha dicho, no está en sancionar, sino es un trípode que se conforma también de la prevención y de la erradicación de la violencia. Tras la puesta en vigencia del Código Integral Penal, solo en Napo se han atendido 400 casos de contravenciones de violencia contra la mujer y la familia y aproximadamente 200 casos están tipificados como delito de violencia. Si bien el Código Orgánico Integral Penal tipifica la violencia intrafamiliar como delito, la jueza de la Unidad Penal, Patricia Tusa, reflexiona sobre su aplicación, porque hay algo que hace falta. Cuando un hombre le pega a una mujer, desde el punto de vista de la criminología, está enfermo, tiene una patología de agresión, quizás por su infancia que fue agredido u otra razón social, aprehendida. Durante este foro, la fiscal de la Unidad de Violencia y Delitos Sexuales, Rocío Villarreal, abordó sobre los delitos de violencia contra la mujer y la familia, principalmente las agresiones psicológicas. Del mismo modo, la defensora pública de Napo, Jacinta Zambrano, se refirió al patrocinio gratuito y apoyo a los grupos GLBTI, quienes también tienen los mismos derechos de toras y toros. Porque si hablamos de una contravención con hasta tres días de incapacidad, la pena ya va de siete días a treinta días. Y obviamente si ya se constituye un delito, mucho más. Entonces aquí también la figura, y obviamente se están tratando estos temas de la figura de la violencia psicológica. Si bien es cierto, son actos reiterativos, de acoso, de insultos, de amenazas. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Napo continuará con este tipo de eventos con el fin de que todas y todos tengan valor para romper el silencio y denunciar, porque es necesario que se apoye a las víctimas de cualquier tipo de violencia. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!